Vaya resaca tío, no puedo con mi alma. A ver que nos dice el pesado del jefe. Señores. Vamos al tema, que me quema. Tengo mis pelotas en carne viva por ver que les pagamos y no consiguen posicionar nuestra web. Nosotros lo estamos haciendo igual que siempre, pero ahora no funciona. Por suerte, mientras estabais bebiendo vodka en algún bareto de mierda, me he estado informando y he entendido cosas. ¿Cuáles? Ardo en deseos de saberlo. Lo que te arde es el recto de toda la mandanga que te dio ayer tu amigo experto en posicionar webs, aunque ahora sé que se le da mejor posicionar otras cosas. Ya le he dicho que nosotros posicionamos las webs como siempre. Algo está distinto, pero no sé lo que es. Lo que es distinto es la manera en la que Google premia ciertas webs. Hemos hecho muchos esfuerzos para posicionarla nuestra y no han servido para nada. No se enfade jefe, ¿algo podremos hacer no? Sí. Entrar en www.seonoticias.es. Una vez dentro os registráis para saber más trucos sobre cómo posicionar mi web. ¿Mi? ¿Querrás decir nuestra web? Para nada. Ustedes dos se van a la mierda y así dejan de joder esta empresa. Maldita la hora en la que se me ocurrió contratar posicionadores web. Maldita la hora en la que se me ocurrió contratar posicionadores web. Personalmente los registros web. Tengo que se me ocurrió contrataciones web. Tengo que hacerlos solicitud privilegiada. Tengo que te. Gracias.